Seguimos trabajando en coordinación con la Guardia Nacional y con el Ejército y la Policía Municipal, debo decirlo, siempre atendiendo temas que de hecho y por protocolo no le corresponderían. Es una policía preventiva y sin embargo está dando la cara en todo lo que usted menciona y en hechos de violencia que tienen que ver con narcotráfico. Y hoy en la mañana platicaba con ciertas personas y me decía, ¿por qué la municipal no se circunscribe a lo que le toca? Porque no puede, porque está allí, se enfrenta a los hechos violentos y le está entrando. Nada más recuerden que además de la municipal hay otras instancias que tienen que ver con eso y que también tienen la responsabilidad.